Dentro de mi canal son varios los usuarios que me han preguntado por la velocidad máxima de memoria RAM que soporta los computadores. El tema aquí es que esta velocidad máxima depende de dos factores principales, que son el procesador y la BOARD. Ambos pueden que tengan diferencias o que puedan que soporten una velocidad conjunta, pero también puede que no la soporten exactamente la misma. Es decir, puede la BOARD, por ejemplo, puede soportar una memoria a 2666, pero el procesador solo puede soportar a 2400. Entonces necesitamos saber cuál es el procesador y cuál es la BOARD y a través de una búsqueda rápida en Google podemos buscar las especificaciones y cuál es la velocidad de memoria que soportan estos dispositivos para poder tener seguridad de esto. Si instalo una memoria de mayor velocidad, pues el equipo va a funcionar a la mayor velocidad que sea posible. No podremos aumentar este valor. Espero que te sea útil. Chao.